Se lo doy Ay, melodía, ven a mí Melodía, 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 ven a mí Se lo doy Oye lo que quieras, mamita Se lo doy Qué bien te veo ahora, mamá Se lo doy Con esa figurita Se lo doy Bailando y gozando Ta, ta, ta Se lo doy Se lo doy Se lo doy